Grrr 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 Elame Elame Latin Arras Elame Elame Yeah Y ahora estoy metido en este negocio Par de gramos, par de verdes, par de socios Y si le mato la liga eso es por ocio Me casé con esta vida y no hay divorcio Escúchame bien A tu raperos favoritos Los quito de en medio y los tengo en rehén Bajaron los diablos en la llegue Que lo sabe tu puta y se quito el sostén Pángase la mugre de chicle que piensa en mis horas Mañana también, pasado también, todos lo saben bien Mientras ese pitch me mueve el booty Estamos activos viviéndonos este movie Pa' los capos hago music en la movie En tu culo me subo en la calenturi Mare, dale, play Y estas baby me están viendo como un gang Tengo par de números en el DM Los personas se les marcan porque no traje sostén Baby, segurito que te va pa' mi top ten Mientras ese pitch me mueve el booty Estamos activos viviéndonos este movie Pa' los capos hago music en la movie En tu culo me subo en la calenturi Mare, dale, play Y estas baby me están viendo como un gang Tengo par de números en el DM Los personas se les marcan porque no traje sostén Baby, segurito que te va pa' mi top ten You know we go, go, go You know we go, go, go Let´s go to the party on the floor, go, go You know we go, go, go You know we go, go, go Let´s go to the party on the floor, go, go Baby tengo un flow que está grosero Dime si coronamos culitos nuevos Estos puse peleando por ser primero Y a mi meca no perde directo del extranjero No somos iguales, no, no te compares Tengo el respeto y de culitos tengo pares Le rompo el booty como le rompo los pares Que se lo tragan llegándole por la naire El que sigue y yo le meto como es El peja el agua y los kilos pa' la red En esta mierda yo me siento como un rey Y si me muero claro que seré mi ley You know we go, 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 you know we go, go, go Let's go to the party on the floor, go, go You know we go, 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 you know we go, go, go Let's go to the party on the floor, go ¿Quién trae ese bitch? Me mueve el booty Tamos activos viviéndonos en esta movie Pa' los capos hago music en la movie En tu culo me sube la calentura y Máje, dale play y hasta baby me están viendo como un gang Tengo un par de números en el DM Los besones se le marcan porque no traje sostén Baby, segurito que te vas pa' mi top ten You know we go, 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 you know we go, go, go Let's go to the party on the floor, go You know we go, 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 you know we go, go, go Let's go to the party on the floor, go, go Este es latín pa' las latín pa' las palas, palas El ome, el ome Nari Space Boys, nigga Nicaragua Nicaragua